Gira el mundo, gira y en su vida desmedida me atormenta Gira el abismo, gira y conmigo mismo se despierta Toda esa rabia que guardaba en la mirada de alma en pena 700 días que hoy perdieron su valida y cómo pensar Cómo pensar Pesa demasiado el temor de haber gastado la entera Y ver que paso a paso fuimos derramando el vaso de la esencia No guardo rencores, más me saca los colores su torpeza Su doble rasero, su discurso de embustero Ya no aguanto más barça modestia Verde el acuerdo y llegue Sácame, sácame de aquí Sácame, sácame de aquí Sácame, sácame Sácame, sácame Sácame, sácame Sácame, sácame Sácame, sácame Sácame, sácame 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 Sácame, sácame de aquí Anda y sácame, sácame de aquí Anda y sácame, sácame de aquí Anda y sácame, sácame de aquí